Tengo que preguntar, porque fíjate, como hace meses que no nos veíamos, han pasado muchas cosas. El desfile de las reinas magas tan criticado, los titiriteros en Madrid, o el juicio de Rita Maestre por aquella protesta en una iglesia, dentro de una universidad. Hace cinco años, es verdad. Hace cinco años, antes de que se dedicaran. Es que ahora salen todos los tuits de hace cinco años, que los habían tenido las víctimas, ahora se sienten ofendidas las víctimas, después de cinco años ya han tenido tiempo. Pero claro, no eran concejales. Y Rita Maestra ya aquí entre nosotros. Hay cosas que ha dicho Rita Maestre que yo las he gritado en mi vida. Desde luego, no me arderéis como en el 36, porque yo no estaba en el 36 y ni sé quién prendía fuego las cosas, con todo lo que hay. Pero que yo he gritado, vamos a quemar la conferencia episcopal en el 8 de marzo, pues anda que lo he gritado. ¿Y eso quiere decir que yo quería quemar la conferencia episcopal? No, pero quería lo que significaba. Dice, es que hieren mis sentimientos, a mí me hieren mis sentimientos y el de todas las mujeres. El alcalde, el obispo de Alcalá, que dice cada cosa de las mujeres, que dice, pero ella, ¿dónde voy a ir? ¿Entiendes con esto? Por lo tanto, no estamos hablando de sentimientos religiosos. Estamos hablando de una cultura de laicismo en la universidad. ¿Por qué tiene dentro de la universidad que, a ver, si está la iglesia universitaria allí tan alta y tan bonita, pues que vayan todos a rezar allí? Porque si tú dices, esta está, mañana viene una mezquita allí también en la facultad, el otro día una de la ortodoxa, los budistas por otro lado, y eso, más que un aula, son un congreso de religiones, que no, que la religión tiene su sitio y la universidad tiene el suyo, que no se tiene que hacer y que yo no me voy a desnudar, tampoco sería un espectáculo ponerme un dorso desnudo, hombre, depende de qué dorso, pero en cualquier caso, que no tiene la intencionalidad de agredir, sino de reivindicar, pues yo, la verdad, me quito la moralina que nos ha entrado a todos para tenernos que asustar de cosas cuando las que hacen otros son muchísimo más groseras y mucho más. Y esto lo hace una chica joven en un momento de efervesencia y yo en mis tiempos ya había un loco que había por allí también que cogió todos los crucifijos que había en todas las clases y se los tiró por la ventana a los grises. Yo no me voy a arrepentir porque no lo hice, pero ha habido gente para todo y la iglesia no salió o tal porque la iglesia tenía mucho que callarse. Entonces no es agresión a los sentimientos religiosos, es reivindicación de laicidad y eso me parece un derecho legítimo y que además se debe hacer por una lucha política y que ahora la podemos hacer en democracia. Que entonces, cuando mis tiempos no lo podíamos hacer, pero ahora se puede hacer tranquilamente y hay proyectos de eso. Y entonces me parece que esos juicios se hacen porque son concejales de un ayuntamiento que no les gusta. Si le hubiera dicho una de Esperanza Aguirre, dice, hombre, es que estaba un poco bebida ese día, no pasa nada. Pero como es de los otros, ¡pues, tienen que quemarla! Y claro...